¡Ey! ¿Qué tal amigos? Yo soy Remy y aquí nos encontramos en Left 4 Dead 2 en la tercera misión de la campaña El Último Vuelo Y bien colegas en esta oportunidad nos toca, a ver nos va a tocar atravesar hasta el otro extremo de esta factoría para encontrar el siguiente refugio Muy bien vamos a tomar las municiones necesarias a ver creo que llevaré esta metralleta en este bate y ahora sí, ya estamos listos vamos a salir ok, perfecto toma muy bien a ver déjenme recordar me parece que era cerrar esto vamos a salir por acá muy bien muy bien ya hemos encontrado el camino ahora a ver que tenemos aquí eso perfecto tanque, 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 tanque me parece que ha salido muy pronto así que lo que vamos a hacer será escondernos todos en el refugio en el refugio y ahora en la parte superior obviamente el tank no va a poder entrar aquí así que vamos a poder vamos a salir ya de una vez muy bien, bueno nos hemos quedado ya sin puerta pero hemos logrado salvarnos tendrías que curarte, Jaoui no hacía falta pero y ahora estamos todos juntos muy bien sigamos a ver sigamos Papu por aquí ya voy detrás de ti me parece que a recargar tenemos que subir perfecto vamos a ver sigamos de frente sigamos por esta zona un par de zombies por aquí hay otro ahora vayamos por este lugar vamos colegas vamos colegas vamos a tener Dave por el otro y por el otro extremo a ver que tenemos que tener por aquí un bate de clique que no va a ser de mucha ayuda en este momento sigamos bueno aquí sí vamos a tener que destruir esta barricada que se encuentra enfrente pero para hacer eso nosotros vamos a subir y así desde lo más alto vamos a poder aquí hay un arma desde esta zona está perfecto desde esta zona vamos a poder quemar aparte acá tenemos un barril que vamos a utilizarlo en el momento más oportuno para poder quemar a los zombies que intenten atacarnos parece que este lo voy a dejar por aquí ok ok ahora sí todo está listo mientras que esto arde y a la vez hacen unas pequeñas explosiones algunos zombies van a venir a atacarnos así que así que ahora es un momento no aún no un poco ya se están acercando ahora sí no 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 cuidado con los no 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 se se Es justamente lo que estábamos haciendo Tienes que intentar subir y le dar una escopeta Vamos bien, Bin, Bin, te quedes Vamos a tratar de ayudarle a Bin, a ver, ya lo estamos levantando Vamos, Bin, no te preocupes, te sigo Vamos, Bin, cúrate, cúrate Perfecto Ahora, si ya está libre, tenemos que saltarse lo más rápido que podamos Muy bien, ahora sí avanzaremos lo más rápido que podamos ¿Qué tenemos por aquí? No hay nada Perfecto, aquí tal vez hay alguna bomba o algo No hay nada Cerramos esta puerta A ver A ver, colegas Te cubro, no te preocupes, te sigo Muy bien, la Witch Se escucha muy cerca la Witch Así que vamos a tener que avanzar Ya lo he visto Un Charger Un Charger, un Charger Muy bien, alguien tenía que caer Y felizmente no fui yo Y felizmente no fui yo Ahora sí Vamos a tratar de avanzar Voy a tener que curar a Luis Porque si no, nos vamos a demorar más Y en... Vamos a correr el peligro A ver A ver, ahora sí, avancemos por este lugar ¡Corred! ¡No! ¡No recargamos! ¡Muy bien! Un poco de Vargas ¡Recarga! Y estos infectados están por todas partes ¡Muy bien! ¿Aquí no ven a la Liga? Bien, hemos llegado hasta una especie de refugio, aquí tenemos escopetas, metralleta, bueno, voy a llevar esta escopeta y ahora sí es momento de la verdad. Vamos a cerrar esto y nos vamos a dirigir por aquí. Un vómito, que lo voy a usar ahora mismo. Y esta bomba la voy a llevar por si acaso. Cada vez nos estamos acercando más al aeropuerto, colegas. Como ven, ya estamos muy cerca y vamos a pasar por toda esa zona infestada. Escucho un jump. Seguro va a salir muy pronto. A ver, voy a dejar de avanzar. Charger, Charger. Acertémonos. Ustedes también. Voy a llevar. He salido que por aquí puede salir un tank. Pero... ¡Vamos! 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 Muy bien de la que me he salvado. Cargando. Vamos a intentar avanzar ahora. Ahora vamos a avanzar por aquí. Ya estamos muy cerca del siguiente refugio. Y como lo dice aquí, el símbolo es por esta zona. Vamos a tener mucho cuidado porque nuestra vida ya está muy baja. Así que si desaparece un infectado como este, podría bajarnos una cantidad considerable de vida. Ahora... A ver, estamos subiendo una planta más. No. Aún no es momento de utilizar la adrenalina. Aunque creo que ya sí. No. No. No! 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 Bueno muchachos, estamos muy cerca de morir Así que vamos a tener que tener mucho cuidado Bueno ya hemos llegado al refugio Así que con esto queda concluida esta tercera misión Hemos pasado sin ningún problema Yo soy Remy y conmigo será hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!